no amigos amigos de toda noticia melopony como andan muy buenos días buenas tardes y buenas noches que nos sentó dice aquí en cualquier parte del mundo y ha acompañado completamente y si bienvenidos acompañados en este tiempo de opinar correspondiendo al primer martes de agosto y bueno adiós a julio y hola agosto al parecer las cosas están regresando a la normalidad salvo por algunas excepciones puede ser que estamos en el octavo mes arrancando con algunas que otras cosas interesantes pero como también existen motivos para remediar las cosas caóticas pero muy serias y bueno para arrancar completamente les hablo aquí te contras de sol arrancando en esta programación habitual y sobre todo todos sabemos que los temas más hablados de la semana nunca absolutamente nunca deflaudaría a nadie bueno arrancado con esta programación cuando ya dije exactamente y antes de continuar les invito completamente que me siga en redes sociales como arroba crítico transvisor en mis redes sociales sobre todo en facebook twitter y en parte de mi canal principal y por cierto en esta ocasión que vamos a tocar es bastante mente algo que sé que no tenemos buenas ideas o alguna que otras noticias al momento o explicar razones un poco más tipejas pero realmente sugerencias que no tengan ni siquiera tipo de visiones algo podemos dedicar no dudo que estos motivos como esto se pasó por el arco del triunfo se pasó por el arco del triunfo y esto me da muchísima curiosidad y han hecho demasiadas preguntas bastante replanteadas sobre todo lo que nosotros como latinoamericanos queremos saber exactamente una duda y cuando duda me refiero a una pregunta bastante mente que tenga algo de sentido o alguna explicación argumental y esta ya todos lo saben y esa es la pregunta muy específica y es que va aquí en los comentarios y esta es la más importante de todas porque chingados no estaba dando mucho que hablar pero sobre todo porque chingados el fando de mario poni en latinoamérica está muriendo que está pasando realmente y porque dejaron de gustarse eso realmente es la pregunta muy fuerte y eso puede ser dolorido para todos y para algunos que pueden contentarse la felicidad pero lo cierto es de que esta noticia no es nada nuevo ni siquiera estamos viviendo en otro paraíso y resulta que una de las más conocidas charló art y te obviamente te mando saludo en una publicación que yo obviamente he visto y me llamó la atención el día de ayer por facebook me enteraba completamente de que abandonó completamente lo que se ubicó su esencia del fando de bp y pudo concentrarse en otros proyectos lo cual se sentía bastante feliz pero al mismo modo ya no tenía ganas de continuar y esto al parecer el fando puede explicarse por una que otras razones de que es un tema bastante mente algo dócil y sobre todo que podía provocar demasiado frenesí ya que hablar de un fando es difícil de comprender pero a veces completamente de que el fando puede ser que tenga tantos hacemos casos sobre todo en el artistas tanto lo positivo como lo negativo y todos puedo decir que esto puede ser bastante mente algo muy poco pero realmente es algo que me da mucha transferencia y honestidad de trabajar pero realmente es varias veces muy complicado de descifrar cuáles son las razones pero resulta ay 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 perdón ay me cago eso debe ser porque yo he almorzado un poquito de pollo xd bueno volviendo continuando con este tema pues resulta que el lado de los fanfics teorías conspirativas bueno no lógicas e ilógicas además de aparte de los artistas que han dibujado el exceso del club de eso que posiblemente toquemos en la siguiente ocasión pero también hay otros motivos más ajenos de la actitud de realidad y honestamente el fandom brownie sobre todo américa latina es el más serpucro de todo la historia de los fandoms en todo el sentido de la palabra resulta que esto no es el comienzo de todo y todos conocemos que la generación 4 había concluido poni la pasaya la historia sin pena ni gloria y ni siquiera había cosechado buenos éxitos y la generación 5 sólo había cosechado pero aún no es suficiente para establecerse como actual fandom de hecho todos confiamos y a la vez todos ya sabíamos que iba a dejarnos algunas personas dejaron de verlo y otros ya seguían la corriente pero vamos estamos en una brecha generacional bastante diferente constante y precisa a la vez es una realidad que no tiene ni pies ni cabeza la verdad siendo muy franco esto ya obviamente hay uno que otros vídeos tratando de descifrar porque había decaído y muchos han intentado muchísimo descifrar pero la vez tratando de desmentir o tratando de dar muchísimas visitas y eso entendemos pero aquí estamos tratando de desmascarar las verdaderas razones por qué dejamos de consumir por qué dejamos de seguir la comunidad y por qué obviamente ha sido la más criticada a lo largo de la historia primero que nada analizaremos uno de estos motivos el primero tiene que ver con la calidad de los creadores de contenido si bien a este tipo de calidad antes de la década de los 2010 y por supuesto a mediados de la misma han tenido demasiada repercusión con la llegada de liby thompson así como algunos como watch point y sobre todo de que la mayoría son de la comunidad agroparlante pero latinoamérica no llegaría aquí hasta cierto tiempo primeramente con los temas de los pmbs o de los ameves acto seguido alguien subiría los episodios completos pero si hay una cosa bastante mente lógica de donde obviamente obtienen la biblioteca de todos los episodios quienes suben exacto ecuestranet que obviamente pasaría posteriormente lo que es hoy actualmente poni latino si la página que muchas veces o en ocasiones colaboró en alguno de sus programas así como la mayoría que yo los rechazo y así como ellos también me odian de verdad resulta que hablar de poder latino no digo que estoy en contra de ustedes el problema realmente son sus principios su ética profesional y a la vez estancamiento pero resulta que han pasado tantos años que no se dieron cuenta la dura realidad que toda cobia broni no sólo en latinoamérica sino también en el resto del mundo también está dado mucho que hablar y están cambiando de brechas generacionales ese sería el primer motivo el estancamiento de los clavos de contenido además también otras razones principalmente algo argumentadas también tiene que ver con teorías que ya son hartas con stream es que tratado de reaccionar y recuperar de la claridad cosa que obviamente a funcionar un poco pero no duro ya que obviamente se están apoderando los pero dando otro prestigio y a la vez en vez de rescatarlos obviamente de su popularidad y verlos una y otra vez bastante mente es todo lo contrario realmente sólo aprovecha de terceros y no a los blogs ya muy tradicionalmente todos conocemos hay otras maneras de ser bastante mente muy coloquiales a la hora de la verdad a la hora de descifrar porque estamos lidiando con esta situación peculiar pero también dolorosa de mi parte decirlo que esto me lleva obviamente al problema número 2 el exceso de la regla 34 y esto obviamente sirve en el de piború así como deberían o en otros sitios como pibix creo que se llama así ha tenido cantidad del contenido de mp sobre todo la regla 34 antes sea gozoso pero la realidad cambió completamente la perspectiva y sobre todo el entorno del tipo de consumidor al parecer la comunidad otaku está comenzando a tomar relevancia pero eso no es todo este año 2023 según alguno que otras hipótesis me afirman que las de las inteligencias artificiales ha tenido más esfuerzo y a la vez sin ningún tipo de centavo y a la vez ha dado más y más y más prestigio a diferencia de los artistas y dudo porque muchos artistas brownies y algunos de otros fondos puede ser que también han sido quebrados y muchos están en contra del uso de inteligencia artificial porque obviamente podrían perder no solo su pasión sino también su trabajo que tantos años habían cosechado y esto me lleva completamente de que el exceso también llega a demasiados problemas incluso comportamientos psicológicamente tan extraños y por supuesto que podios decirlo la casi más o menos un 44 o 46 por ciento de nuestra comunidad brownie se dedican a hacer el caldo de pollo acto seguido por conseguir chicas pero mayoría siendo bastante mente algo virgos después de todo pero una crítica vale más que obviamente más que una acción sobre las mil palabras pero resulta que obviamente no es la única problemática que lleva obviamente a la contraria más que eso obviamente somos bastante mente más ingenuos hay muchos pequeños que consumen recientemente pero lo que somos bien grandotes ya tenemos obviamente superan ese tipo de realidades ese tipo de gustos diferentes y hablando de gustos esto me viene completamente al problema número 3 y eso era cambio de fandoms sí como la serie y como la tragedia de esos cinco no funcionó relativamente este tipo de producto y todo por supuesto a la audiencia quienes se enfocan hay personas que están cambiándose un poquito el rumbo yo también me incluyo porque mp a veces no me llama la atención o incluso he visto a una que otra referencia o de otros casos de contenido que obviamente también los apoyo pero también obviamente sufre obviamente el mismo problema con la audiencia y tenían que ver con los gustos diferentes y obviamente respetados cada quien su propia decisión pero también cuando llegue el día cuando la comunidad que casi desaparece cada uno puede tomar los bandos en este año podemos describir que el fandom de blue está teniendo demasiado apogeo está teniendo demasiada recepción y por supuesto ha creado bastantemente grupos que la familia de blue posting ha dado mucho conocimiento de que este fondo recién se había construido incluso aniquiló algunos seis especies escolares del pasado y de la actualidad cosa que obviamente una serie procedente de australia aniquiló a todo un fondo que se cruce en su camino y eso no pasa con malo pony miraculous también está pasando lo mismo los de disney también debido por tantas ideas tan progresistas que llegaron nuevamente a la que la compañía y el nuevo seo o mejor dicho el retornante bob ayer iba a pagar las consecuencias con todo lo que en 2023 es un reto bastante difícil de lidiar siguiendo así completamente no sólo que un fondo les guste cambia un poquito sino que también a veces el consumidor también es el problema realmente que puede disfrutar sea una cosa y cambiarse por otra porque obviamente el tipo de de puntos de vista son bastantemente extraños y diferentes lo que me lleva completamente a que muchas dos personas han cambiado la decisión y comenzar completamente desde cero o continuando que alguna vez habían dejado hace mucho tiempo pero lo dudo porque no hay ningún cambio no hay ninguna perspectiva sólo es un llanto dolor y desesperación dolor a carne muerta todos los fondos de también su lado toxicidad como el lado más turbio y controversial claros de contenido desde los más buenos hasta los más mediocres nefastos y por supuesto que algunos de ustedes han recordado aquellos que ha marcado toda una época pero también ha dado mucho que hablar y dudo porque esto es bastante obvio que muchos ya no quieren estar con la comunidad todos sabíamos que iba a haber un verdadero abandono y esto resulta que obviamente ya no es como lo que fue en años antes todo había cambiado drásticamente de noche a la mañana lo que me lleva completamente a un tipo de obviamente otras problemáticas más ajenas y esto es el cuarto y que significó el número 4 pues el cuarto que me lleva completamente el siguiente motivo fue nada más y nada menos que así es la diferencia demográfica si el tema era porque el algoritmo de youtube también es otro problema que aparte de lo que acabo de ver con el tema demográfico pero vamos a detallar un poquito aunque sea complejo claro todo resulta que la demografía todos sabemos que es un estudio que describe cómo es el comportamiento o el tipo de sociedad que tiene la gente de hecho es bastante erróneo tiene que ver con el estudio gráfico que tiene que ver con la gente como las edades nacionalidades razas y todo esto pero en sentido gráfico un estudio sobre la gente y después decir que el target o el tipo de público demográfico está destinado originalmente al público femenino y para un público infantil eso relativamente pero gracias a 4chan todo había cambiado lo mismo sucede con kiwi fans ay dios esto resulta que gracias a un grupo de anónimos es que donde empezó en un inicio era una especie de MRD pero ahora ya se ha vuelto un fandom bastante exclusivo hasta que las páginas anónimas se hartaron obviamente de tanto crecimiento que tuvieron que crear una subsección incluso mayor de los casos posiblemente puede eliminar todo rastro que ellos fans habían construido lo que me lleva también otras más otras motivos podemos decirlo de que la calidad de nuestros vídeos así como también la forma de expresar y nuestra forma de corteja como clases de contenido y también como comunidad también ha perdido relevancia con el pasar de tiempo y eso porque estamos cambiando obviamente nuestro no sólo nuestra perspectiva personal sino también el aspecto cultural y esto bastante mente algo que desde entonces todos sabíamos que obviamente ya no había ningún tipo de rumbo o cambio de esencia pero como dije hace instantes el tema de los streamers de como criticó no más o que ya no son suficientes para revitalizar y regresar al fondo como tal no son totalmente suficientes y por supuesto el otro día obviamente yo he visto una publicación reciente de maquitos saludos caro saludos cabrón pero también resulta que obviamente que uno de sus recientes vídeos también con que comenzó a bajar la gente realmente antes lo disfrutaba pero ahora creo que están tomándose un poco camino bastante diferente después de todo hay personas que los aman y otros los odian maquitos no sólo porque no la sacada o porque es un demasiado muy chat para responderles y lo dudo porque flash y yo no nos llevamos muy bien desde entonces aunque no somos panas después de todo pero sobre todo bajo mi punto de vista personal respeto completamente su creencia y su contenido pero su ego extraño narcisismo es lo que más bastante mente más protege algo que se llama credibilidad y por supuesto lo que como es credibilidad pronto va a caerlo y lo digo porque es otro motivo aún peor que en los anteriores lo que esto me conlleva al problema número 5 y esto es bastante mente lógico pero lógico y bastante mente algo soso después de todo ya que esto me hace sentir bastante mente obvio que no me queda completamente nada que fortalecerlo pero aunque los jóvenes sigan haciendo mercancías y todo eso pero él como dije hace todo lo que me lleva a la problema número 5 es que que te tiene preparado para el futuro pues casi nada no hay ningún tipo de vista pero si algo diferenciar que no te dio porque existe relativamente hay personas que aunque los odien pero también hay muchos te extrañan lo dudo de ese caso es de que ya no tenía ni siquiera nada que obviamente compartirles pero esperemos completamente de que sé que eso me duele realmente y eso es lo dudo porque la próxima vez hay que ser muy muy conscientes a la hora de cuando llegues a un asumir un nuevo bando es decir a la hora de escoger otro fandom y también lo que vos llegas es en tu primer día tienes que ver realmente con otros ojos porque hay personas que te obviamente que quieres conocerlos pero hay otros también propuestas que quieres aportar pero con el tiempo llega obviamente un cambio de realidad que pospedir bueno que pasaría la posteridad que tanto habías cosechado y si quieres retirarte de un fando está bien porque hay decisiones cuestionables de la vida porque sea por tu trabajo por diversión pues mantiene obviamente el equilibrio de ese espíritu lo curioso de todo esto es de que es apenas una reflexión de tocar porque el tema de obviamente de que el fando podía caerles puede ser que llegue pero obviamente ya estamos aquí presentemente la salida de nuestros amigos la salida de algunos compañeros que hemos conocido pero lo dudamos de que también el propio contenido y el alguno que otros estamos cambiando las cosas el mundo a pesar que ya no es lo mismo pero las cosas deben cambiar sí o sí hay que madurar hay que ser conscientes y hay que ser muy bueno bueno bastantemente precisos de tomar obviamente el cambio diferente y con el tipo de fe arrancamos completamente nuestro día día para continuar obviamente lo que significó lo que hemos dejado para que obviamente continuemos nuestras vidas aunque volverlo no creo que sea lo mismo pero continuando con nuestra existencia es decir nuestra vida real está bien que vamos a continuar construyendo proyectos nuevos eso sí pero obviamente aunque seamos amigos hay que respetar lo que es entre las buenas y las malas pero ya no como gusto sino también como compañeros en la vida real y este es como una tema de reflexión para entender es que realmente la comunidad aunque obviamente ya no es lo mismo pero pronto obviamente posiblemente vuelva a renacerlo pero tomará mucho mucho camino por recorrer para buscar esta reestructuración y lo digo personalmente porque apenas faltan mucho para volver a recobrar fuerzas porque obviamente ya no es como lo que fue y américa latina al igual que otras partes del mundo sobre todo estos sonidos ya en el momento de obviamente dejar el fandom aunque éste no lo crea hay personas que resisten pero otras ya no podía aguantarlo y tenían que decirlo adiós por su propio bien y por bien de todos es sin dudas una reflexión que tenemos que tomamos el camino que es correcto y alejarnos de lo que significó que la toxicidad la morbosidad y lo controversial siempre está cargado de problemáticas como debió seguir al pie de la letra y bueno panas con eso concluimos completamente el tiempo de opinión correspondiendo a la fecha si les gustó completamente dan like comparte y suscriban para que seguimos obviamente más contenido exclusivo para que todos ustedes lo sepan y antes de irnos completamente no se olviden seguidos en nuestras redes sociales como arroba que tengo todo esto como dije al inicio del programa y siguen las noticias maroponi a través de nuestra página a través de facebook x instagram tiktok y youtube para seguir obviamente subimos el contenido hay por cierto porque x es la pregunta porque twitter ya es historia ahora llamamos twitter ex o solamente x para evitar obviamente confusión nuevo link pero eso lo vamos a cambiar en las siguientes semanas y bueno los desviamos completamente hasta otra semana con más en nuestro programa de tiempo de opinar y seguimos con la virtual programación hasta entonces buenos días buenas noches hasta la otra semana permiso y y y y y